Se pasa la ley por la faja. Leiva, pese a estar suspendido, firmó documento. El suspendido canciller Álvaro Leiva dio respuesta a un derecho de petición enviado por un congresista dos días después de que le fue notificada su suspensión por tres meses ante la Procuraduría. Se trata de una carta de 12 páginas en la que Leiva dio respuesta a una proposición del congresista Edison Vladimir Olaya del Centro Democrático. El documento fue firmado el 26 de enero, dos días después de que la Procuraduría suspendiera como funcionario público al canciller Leiva por un término de tres meses. Según el Código General Disciplinario, las suspensiones provisionales son de ejecución inmediata, por lo que Leiva no podría ejercer funciones como canciller a partir del mismo 24 de enero. El documento que radicó la cancillería en el Congreso de la República con su firma llegó este martes 30 de enero, una semana después de la decisión del ente de control. En la carta dio respuesta a preguntas sobre la licitación de pasaportes a mano de Thomas Greganzón y la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora. Es la segunda vez que critican que Leiva sigue ejerciendo funciones, pese a la sanción temporal que tiene en su contra. La primera vez fue el 26 de enero, dos días después de la decisión disciplinaria en su contra. Cuando atrinó en su cuenta de equis un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores rechazando las declaraciones del presidente de Javier Milei contra Petro.